¡Bien! 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 No lo tires tan fuerte contra las cuerdas que vuelves. ¡Bien! 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 ¡Ale! ¿Ahora?¡Ahora! ¡Bien!! ¡Bien Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí lo tiene, Carlos! ¡Dentro! ¡Acá! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Ya está, Carlos! ¡Bueno, lo tiene! ¡Ah, vale! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado cuando salga! ¡Ya está! ¡Ya está, Carlos! ¡Bien! ¡Máquina! Gracias. 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 El hombre quedó a patadas como caballo. Mucho. Echarle una rica tiene miedo, jodido.